muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos filtraciones de la nueva actuación incluyendo lo que viene haciendo pues el nuevo pase bulla del mes de abril así es gente tenemos lo que está haciendo cuando las filtraciones incluyendo esta cuestión del pase bulla del mes de abril que la verdad es que va a estar bastante interesante para que ustedes se entren de todo lo que granada está trayendo pero antes de continuar gente les agradecería si por favor pueden suscribirse activa la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo el tipo de contenido por favor suscriban si activa la campanita para que utilice avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a ir con esta información si juegas estuvo el guys roblox free fire y no tienes para recargar gemas rubux o diamantes busca en google bghs club y entras en la primera página donde estaré regalando premios para todos estos juegos bueno gente pues básicamente ya tenemos lo que está haciendo pues algunas cosas confirmadas que harían a pasar traen de lo que está haciendo es esta cuestión de la actuación ya se han estado filtrando muchas cosas que les voy a ser enseñando a continuación aquí pueden observar lo que está haciendo pues la serie de todas las mochilas que arena pues va a estar trayendo en esa en esa actuación ahí las pueden estar observando aquí tenemos una de un elefante que se ve bastante raro para que tendríamos está como un pescado astronauta y diferentes mochilas más que la verdad es que se ven bastante interesantes ahí la pueden estar viendo en la parte de cada gente tendríamos lo que entre haciendo pues los emblemas o lo que entre siendo pues los iconos de los de los pases bulla este vendría siendo gente al parecer el pase bulla de el mes de si no estoy mal es de junio ahí lo pueden observar por acá tendríamos el del mes de mayo y este gente vendría siendo el del mes de abril ahí lo pueden observar que todos se ven bastante interesantes este tiene una temática como de pescado acá tenemos uno que es más o menos como de grafiteros y acá tendríamos otro que es como de como de podría decirlo como de asesinos o motorista no sé realmente qué significa ese icono digamos ustedes en los comentarios que les parece por acá gente tendríamos lo que tendrá siendo las nuevas skins que venían a estar ya trayendo en esta nueva actuación ahí las pueden estar observando absolutamente todas incluyendo lo que tendrá siendo pues la nueva esquina evolutiva que vendrá siendo la que pueden ver aquí en la izquierda que se va a poder personalizar al parecer vale que la verdad va a ser bastante genial muy interesante y muy muy epicarda esa esquina evolutiva de la izquierda ahí la pone estar observando y diferentes esquinas más en la parte de la derecha tendríamos lo que vendría siendo un bug vale un bug porque se buguea esta vaina ahora sí aquí arriba tendríamos estas tres primeras filas son las skins de los pases bullas vale ahí las pueden estar observando entonces esta de aquí la que estoy señalando con el mouse la fila número 2 vendría siendo las skins del pase bulla de abril vale las que están relacionadas a esto como acuático con esto marino que la verdad se va a estar interesante sería la segunda fila la primera fila de acá vendría siendo la que está relacionada con esta temática de grafiteros que seguramente va a ser la de el mes de mayo vale las skins del pase bulla del mes de mayo perdón que se me lengua la traba y ya por último gente la tercera fila que pueden observar en la parte de acá vendría siendo pues la otra que estaría relacionada a lo que vendría siendo pues el pase bulla de el mes de junio entonces ahí la pueden estar observando gente tendríamos en la segunda fila el mes el pase bulla del mes de abril en la primera fila del pase bulla del mes de mayo y en lo que tendré siendo la tercera fila el pase bulla del mes de junio vale aquí pueden observar gente igualmente lo que sería el resto de skins aquí las pueden estar observando sinceramente viéndolas por encima se ven skins que la verdad es que están increíblemente épicas muy buenas y muy geniales todas sinceramente si a mí me preguntan yo las veo a todas esas skins muy interesantes y todas estas evidentemente garena las vas a traer en lo que tendré siendo pues esa nueva actuación algunas van a estar llegando pues de primero como la que vendría siendo pues las que están relacionadas aquí con el evento de pascua y algunas estarán llegando un poco más después sin embargo todas se ven bastante interesantes tendríamos nuevas marcas está aquí que parece el logo de suzuki ahí la pueden observar y diferentes marcas que la verdad es que van a estar bastante interesantes y al parecer para lo que vendría siendo pues esta nueva actuación se vienen cositas interesantes vale seguimos gente con lo que vendría siendo pues una nueva skin de carapiña vale carapina si no soy mal para nuestra región vendría siendo la what picker ahí la pueden estar observando que vendría siendo la arma que la nena te da por llegar a heroico que va a ser la de la temporada 34 que la verdad está bastante genial vale aquí podemos observar la mini uzi que sería la skin dorada de la temporada 18 de duelo de escuadras clasificatoria que como saben se la dan por llegar a oro 3 que la verdad es un arma que se ve bastante interesante una mini uzi bastante buena para que tendríamos gente bueno el evento que les hable en mi anterior vídeo para que tendríamos gente diferentes cosas más ya casi no hay filtraciones aquí las pueden observar esta vendría siendo gente los ítems que garena estará metiendo en lo que vendría siendo pues una nueva marca que se llama chamariz feliz que sería como una marca como de niños infantil que tiene que ver todo esto con lo que vendría siendo pues la cuestión de de cosas infantiles vale dibujito y cosas por el estilo que la verdad está bastante genial para que tendríamos la nueva marca que sería marca potencial que estaría llegando con lo que vendría siendo pues estos nuevos sitios vale evidentemente ya está la marca potencial solamente que van a estar metiendo estos sitios de aquí en esa marca aquí podemos observar gente nuevos ítems del evento de libraria rúnica que vendría siendo pues un nuevo evento bastante parecido a revolución no sé si lo vayan a estar adelantando sin embargo ahí lo pueden observar que está bastante interesante en la parte de acá gente tendríamos algunos algunas skins algunos conjuntos de esta nueva actuación que ahí los pueden estar viendo que se ven bastante épicos muy interesantes esta gente vendría siendo pues el nuevo hiper libro libraria rúnica que sería como repito el que va a estar llegando bastante genial y por acá lo que vendría siendo pues el nuevo icono de la pk de free fire vale estos serían algunos ítems vale si venimos por acá podemos observar algunos que otros más que también están bastante interesantes vale aquí los pueden estar observando que vendría siendo pues por aquí el más o menos como ya el archivo de la ms14 evolutiva 2.0 para que tendríamos gente la scar 2.0 evolutiva también ahí la pueden observar que la verdad está bastante genial con verme lo pleno que está bastante interesante por acá podemos gente ver más skins que también van a estar llegando que están bastante interesantes aquí para observar gente lo que vendría siendo pues el nuevo personaje orión que la verdad es que va a estar bastante picardo y algunas cosas más vale les voy a acabar de enseñar ya por completo lo que vendría siendo pues el nuevo pase bulla del mes de abril ya para finalizar que vendría siendo pues el que pueden estar viendo aquí en pantalla tendríamos la skin de mujer aquí abajo a la derecha ahí la pueden observar y acá tendríamos gente lo que vendría siendo pues la skin de hombre a nivel 1 y nivel máximo sinceramente son skins que se ven bastante interesantes y bastante bastante buenas y ya por último tendríamos más o menos cómo se estaría viendo la interfaz del pase bulla más o menos parecía esta que ya les voy a enseñar a continuación aquí la pueden estar observando gente están haciendo pues más o menos como la interfaz de este pase bulla ahí lo pueden estar observando pase bulla del mes de abril que va a tener el nombre bueno no sabe cuál sea el nombre realmente por momento pero como podemos observar está relacionado a todo lo que tendría siendo pues esto del mar que la verdad se ve bastante interesante tendríamos acá las skins principales tanto de hombre como de mujer muy buenas ambas skins y por acá tendríamos algunos de los ítems principales como skin de p90 skin de granada y skin de lo que tendrá siendo pues la mascota esta de cactus que está bastante genial para que tendríamos algunas de las skins que ya les había enseñado que van a estar llegando oficialmente por acá podemos observar gente lo que tendrá siendo pues el background de ese pase ahí lo pueden estar observando background que la verdad se ve bastante interesante y ya para finalizar gente pues los ítems un poco más grandes que les había mostrado anteriormente que sería la skin de p90 la skin de granada y la skin de mascota del cactus que la verdad es que va a estar bastante genial y muy interesante vale gente pero bueno eso vendría siendo todos los ítems que se han filtrado por ahora de la actualización y evidentemente lo más principal que sería el pase bulla del mes de abril espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó pueden darme a gustos suscribirse activar la campanita pueden ser mi primer bulla en instagram recuerden que tengo un canal secundario tengo un canal en tiktok y que hago directos cada que hay un buen evento y después de semana semanal además de que directos caigan en twitch y hasta el próximo vídeo chao y 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 ¡Suscríbete al canal!